No, absolutamente. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Uno puede entender la actitud, la necesidad de que la oposición ejerza sus críticas en distintos aspectos. La línea, o cuál entendemos nosotros que es la línea que no se debe pasar, es precisamente la de entender que por cualquier, más allá de cualquier discusión técnica o de los avatares que puede sufrir una mega obra como esta en un marco de la situación de Argentina, cuando esto se comenzó, que Argentina todavía estaba en pleno default, y cómo eso a partir de la salida del default y de la mejora de las condiciones de toma de crédito internacionales puede haber variado. Es decir, se pueden tener muchas opiniones en esto. Lo que no se puede hacer, nosotros entendemos, es no pensar en los 600.000 cordobeses que no tienen gas natural. Muchos de los legisladores que ayer no concurrieron y se podrían haber informado mucho mejor a través de los dos ministros, tal vez son legisladores de capital, viven a lo mejor en barrios donde la falta del gas natural no se hace sentir y entonces a lo mejor no saben o no pueden conocer de primera agua lo que significa para muchos cordobeses no tener gas natural. Y lo que significa para muchas de nuestras regiones la incorporación de esta fuente de energía que es lo que va a permitir el desarrollo del agregado de valor a la materia agropecuaria como siempre. ¿Está en discusión si es la empresa china la que lo va a hacer o no? Lo que está en discusión es la sociedad y lo que le importa a la sociedad. Pero lo que le critica la oposición es por qué rescindieron el contrato. Lo que nosotros decimos es que lo que debiera estar centralmente en discusión es si la obra se va a hacer o no se va a hacer. Y es lo que su colega me pregunta. Y yo les respondo a todos, la obra no solamente se va a hacer, sino que se va a hacer precisamente por este cambio de condiciones de una manera anticipada en su término, en casi nosotros evaluamos 6 meses. Esto es lo que nos parece que es lo central. Vuelvo a decir, las condiciones de financiamiento que se analizaron en el momento del lanzamiento de la obra tenía que ver con un país, con nuestro país que estaba en pleno default. Por eso se pidió en ese momento y se elaboraron los pliegos incluyendo financiamiento. Pero es aquí que hoy cuando nosotros vamos y avanzamos y tratamos de avanzar en esta negociación, no sabemos por qué razón los bancos chinos toman esta decisión de modificar las condiciones de una manera muy leonina. Y fíjese qué notable, es el propio presidente Macri y es el propio ministro de Finanzas de la Nación que le envía una carta al gobernador Schiaretti manifestando precisamente estas condiciones y manifestando que en su opinión es inaceptable o son inaceptables las nuevas condiciones que imponen los bancos chinos. Incluso advirtiendo que de tomarse ese camino, porque en definitiva la provincia podría haber insistido en ese camino, pone en duda los tiempos de realización de la obra de gasol. No, porque además lo de Odebrecht no tiene nada que ver con este tramo de la licitación que tenía la negociación con los bancos chinos. Odebrecht ya está ejecutando la obra como en Tras la Sierra, ya está haciendo el zanjeo, ya está enterrando los caños y soldándolos, incluso la propia fibra óptica que es la que conjuntamente con los 2.800 kilómetros de gasoducto el presidente ha comprometido y ha acordado con el gobernador Schiaretti para realizarlo. No tiene nada que ver Odebrecht con esto, lo que esto simplemente es un cambio de las condiciones que nosotros no podemos aceptar, que el propio Gobierno Nacional nos indica de que a su parecer tampoco debiéramos aceptarla, y rápidamente buscar una salida desde el punto de vista financiero, porque hoy además las condiciones que podemos conseguir en el mercado financiero internacional son mucho mejores. Por lo tanto, eso a su vez, con un nuevo llamado que ahora incorpora una apertura en 10 frentes, hace que las obras puedan ser ejecutadas en un tiempo muchísimo menos.